y el sistema de gestión de riesgos. Vamos a escuchar, como decíamos entonces, a Ramiro Narváez Garzón. Señor Presidente de la Asamblea Nacional, un saludo también a su Vicepresidenta, a su Vicepresidente, a los integrantes del CAL, al equipo de Secretaría que siempre nos ha dado las facilidades y el apoyo cuando se lo ha requerido. Un saludo a los asambleístas de nuestra patria, quienes hoy nos representan. Estoy seguro, queridos asambleístas, que ustedes marcarán una diferencia respecto a los periodos anteriores. Estoy seguro que en este corto periodo ustedes lograrán hacer lo que en el pasado muchos asambleístas no lo pudieron hacer. Hoy para mí es un día importante porque me presento ante ustedes en la calidad de ciudadano, de un ciudadano que viene a pedir su apoyo, de un ciudadano que se siente representado por ustedes. Hoy se está revisando el proyecto de Ley Orgánica de Gestión de Riesgos y Desastres. Un proyecto que fue técnicamente trabajado, un proyecto que estuvo al margen de intereses políticos no solo de intereses para intervenir en beneficio de un sector o de otro sector, sino enfocados en intervenir en beneficio del pueblo ecuatoriano. Queridos asambleístas, ¿cuántas vidas se hubiesen salvado si el Ecuador hubiese tenido en el pasado una ley de gestión de riesgos? Por eso la trascendencia de esta ley. Porque si ustedes aprueban esta ley, van a salvar vidas. Porque si ustedes aprueban esta ley, van a evitar que más ecuatorianos sean víctimas de que por una falta de estructura jurídica no se pueda actuar para prevenir los desastres, para enfrentarlos o para remediarlos. Seis proyectos de ley se unificaron. Nadie podrá decir jamás que este proyecto no fue ampliamente debatido. Veinte meses de trabajo. La participación de importantes sectores como el PNUD, que estuvo constantemente apoyando este proceso. Las bancadas legislativas del periodo anterior que también entregaron su aporte. La academia, las universidades, la asociación de profesionales, las instituciones públicas. Y un nombramiento especial al ex ministro Cristian Torres, que permanentemente estuvo trabajando hombro a hombro con la comisión. Se pidió también los criterios del Congope, de AME, de Conagopare. Es decir, estimados asambleístas, que se abrió el debate, que se socializó, que se permitió construir una ley que busque el justo medio. Es difícil complacer a todos. Solo como ejemplo les quiero comentar. Unos sectores decían que hay que darles mayores responsabilidades a los municipios, prefecturas y juntas parroquiales. Que hay que darles mayores responsabilidades. Otro sector decía que hay que darle menos responsabilidades. ¿Cómo conciliar eso? Y a través de un debate adecuado se ha encontrado el justo medio. Y ahí están, de testigos, a quienes les doy mi agradecimiento, mi afecto, y les doy mi reconocimiento por su trabajo, compañeros como los que me honro al haber tenido en el periodo anterior como presidente de la Comisión de Seguridad, Javier Jurado, José Luis Vallejo, Patricia Núñez, que no tuvieron una participación pasiva, sino que tuvieron una participación activa realizando permanentemente aportes a esta ley. Sus equipos técnicos, el equipo técnico de la Comisión. Veinte meses de trabajo que lo que van a permitir es que el Ecuador, por fin, luego, luego de que se aprobó la Constitución vigente en el 2008, ha quedado en deuda con el Ecuador y no le ha entregado esta ley. Rápidamente, ¿qué es lo importante de esta ley? Va a ser un cuerpo legal que ayude y que logre regular la gestión de riesgos integrales frente a estos desastres. Pero segundo, vamos también a tener una regulación de sistema nacional descentralizado de gestión de riesgos que permita reducir los desastres. Porque no podemos llegar cuando ya sucede el desastre. Hay que prevenirlo, hay que realizar estudios, hay que prever esos desastres para poder mitigarlos. Después, hay que tener una capacidad de respuesta cuando el desastre sucede lastimosamente, hoy día, muchas instituciones no saben cómo actuar. Muchas veces no sabemos de dónde salen los recursos. Muchas veces no sabemos qué instituciones tienen las competencias para hacer frente a ese desastre. Y el tercer elemento fundamental es la recuperación. ¿Qué hacer después del desastre? ¿Cómo atender a esas familias? ¿Cómo evitar que vuelva a suceder? ¿Cómo lograr reconstruir los daños físicos que se han generado? Por eso es importante esta ley. Y algo importante también que les quiero mencionar, el principio de descentralización subsidiaria. ¿Qué quiere decir esto, señores y señoras asambleístas? Que hay que descentralizar y que hay que entregar las competencias a quien la Constitución lo dice. En este caso, los GARC constitucionalmente son responsables de prevenir, de actuar y de remediar los riesgos. ¿Quién está más cercano del pueblo? ¿Quién está más cercano de los potenciales lugares donde hay desastres? Los municipios, las juntas parroquiales, las prefecturas. Ellos tienen la competencia. Y hace poco hubo el pronunciamiento de la Corte Constitucional donde se puede evidenciar que lo que hizo la Comisión fue lo correcto, porque ellos tienen la competencia de hacerlo. Pero no los vamos a dejar solos, porque esta ley garantiza que la rectoría siga a nivel nacional del gobierno. Es decir, ¿cómo darle la responsabilidad a un municipio pequeño de que pueda hacer estudios técnicos para prevenir un desastre si no tiene recursos para cumplir un adoquinado en una calle de un barrio X? Entonces, hay que garantizar también que la rectoría siga en el gobierno central y que apoya a estos municipios, a estas prefecturas y a las juntas parroquiales a realizar su trabajo. De eso se trata este principio de subsidiariedad. Y el cuarto y el último eje fundamental es la gobernanza. ¿Cómo logramos o cómo logran, estimados y estimadas asambleístas, que esta ley funcione? Manteniendo y desarrollando una estructura adecuada. ¿Cuántas leyes están escritas en un papel y no se las puede aplicar? En la comisión que trabajó en el periodo anterior, eso es lo que se quería evitar. Que se hagan y se desarrollen instrumentos de gestión, pero que también haya mecanismos de control. Y eso siempre procuramos en la comisión garantizar. Cuando se haga una ley, hay que garantizar mecanismos de control para que esta ley se cumpla y se audite y se supervise y se sancione a quien no cumpla con esta ley. Es importante porque esta ley va a garantizar que se planifiquen temas de riesgo, que se establezcan proyectos de inversión, que se define el financiamiento y la responsabilidad empresarial, que se generen procesos de conocimiento y prevención del riesgo, que haya una gestión de riesgo a nivel de la educación, que se eduque a la población y que se profesionalice a técnicos para que puedan enfrentar estos riesgos, que haya responsabilidad, por ejemplo, en los medios de comunicación, que haya sistemas de alerta temprana, el estado de alerta y emergencia por desastres, que haya transparencia, que haya control y que haya rendición de cuentas. Hay mucho más que hablar, pero no me quiero alargar. Quiero asegurarles a ustedes que esta ley fue trabajada técnicamente y hoy esta nueva asamblea, en la que muchos ecuatorianos le hemos puesto fe, porque sabemos que van a marcar una diferencia, ustedes van a ser un antes y un después. Esta ley es para salvar vidas, esta ley es para prevenir desastres, esta ley es para que nuestras instituciones puedan coordinar acciones conjuntas, y que los afectados no vivan en la miseria que viven. Esta ley es para dar una atención oportuna, esta ley es para desarrollar capacidades y que puedan reaccionar rápidamente frente a los desastres. Establecemos claramente los roles, como por ejemplo, de las Fuerzas Armadas, del EQ911, para que estén en la primera fila, en la atención inmediata. Quiero agradecerle al presidente de la Asamblea por estos minutos y lo que les pido es que le cumplan al país con esta necesidad urgente. Toda ley es perfectible, toda ley se la puede mejorar y habrá el tiempo y el espacio para que aquellos que quieran aportar a la ley lo puedan hacer en el futuro. Pero esta ley es urgente. El Ecuador no puede estar sin una normativa que ayude a enfrentar estos riesgos. En sus manos está que el día de hoy el Ecuador por fin tenga una ley que tanta falta le hace. Muchas gracias, estimados y estimadas asambleístas.